No soy de explicar de qué se trata el poema, me parece que es de libre opinión y cada uno saca sus propias conclusiones, ¿no? En este caso, este poema Concepciones dice así Es que determinó momentos de cuando se bailaba y eran válidas las expresiones técnicas, historias y cariño En este plano medio solo cuesta lo semejante, lo que se puede oler de nuestras conclusiones ¿Será que no me abandonará nadie? ¿Qué ha pasado? ¿La tormenta y los fantasmas se han dado de baja? ¿Qué antes ganaban pero ahora perdieron porque se prioriza eso que se siente en el cuerpo? Espíritu de lucha, unas sonrisas robadas a nadie de la nada, el contenido es compañerismo Las heridas y lo material tratan de aprovechar ocasión para luego reír y rendir culto a la desgracia ¿Será que es difícil sentir? Facilidad de la pobrecía, también ideologías en eso que llaman sentimientos Entonces, no existe tratamiento para caer en falsa soledad Para darle la tecla a la hora del compartir ¡Bravo!